Vamos a pasar con mi Tiempo que el finalizo en tiupolekot ni la cajol guitaronustan Soito febrórit, dukua canal, Mat Morat Ahok, guitar anondot motoligangon jokulu No, tú no крутas. Nacu la corrija. Jóna y yo no zrobié el canal Tiempo que el canalizó No sé, no sé, no sé Tiempo que el canalizó Tiempo que el canalizó Es el canalizó Tiempo que el canalizó Y de más, no sé No sé, no sé Gracias por ver el video.